Hoy se ha aprobado el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. La renovación de este acuerdo es una buena noticia para la gestión de los recursos marítimos de todo el mundo y para el sector pesquero mauritano y comunitario. Es el acuerdo más importante de los que están en vigor. Ofrece oportunidades a 86 buques europeos para explotar los stocks excedentes de pescado que hay en aquellas aguas territoriales en estrictas condiciones de control y transparencia. Expresa la voluntad del sector europeo para operar en todo el mundo con prácticas sostenibles para el medio ambiente, justas para las personas que viven del mar y comprometidas con el desarrollo de la economía local. En este acuerdo además hay una apuesta decidida por empoderar a las mujeres mauritanas y fortalecer su papel en la cadena de valor que genera el sector pesquero. Además se subraya la importancia de abordar el insostenible crecimiento de la producción en el país de harina y aceite de pescado destinadas a las explotaciones de acuicultura en Asia. Un ejemplo de cooperación, de responsabilidad y de compromiso con los valores ambientales y sociales de la Unión que ofrece oportunidades a las dos partes que firman el acuerdo.